Dice, ¿es verdad que tu Twitter es Sandra Blázquez? Desmintamos el rollo de esto de las redes sociales. Vale, vamos a ver. Me ha escrito ya Isa, que es la que lleva a la página web oficial de Sandra Blázquez, y me ha dicho que por favor diga que Twitter yo no tengo, pero que hay un Twitter oficial en el que me imagino que habla de mí, porque como yo no tengo Twitter no lo he visto y no sé de qué trata esto. Sé que la gente habla mucho por ahí, pero tampoco entiendo mucho. Pero que pone Sandra Blázquez es el oficial y es de Yaisa, lo lleva ella, pero no soy yo, eso sí que no. Eso es, no lo gestiona ella, lo gestiona una amiga, Yaisa, y ella ahí pone cosas que están relacionadas con Sandra como actriz. Sí, como trabajo profesionalmente, pero personalmente no hay nada. No hay nada que ella gestione. Ha aclarado esto, Carlos, gracias, y así matamos los pájaros. Sí, que quede claro, porque también me han dicho que a Yaisa la bombardean diciéndola que no es ella, que no es Sandra Blázquez, vale, no es Sandra Blázquez, pero es el oficial. Eso es. Pero está con su permiso, o sea que ahí lo tiene.